¿Qué voy a presentar? Inicialmente, a pedida de los chicos de Azure en español, acá de Pablo y de Guille, la idea es presentar conceptos de Data Lake y Azure Synapse Analytics. Uno es concepto básicamente y el otro es una herramienta, pero vamos a ir a casos prácticos. Inicialmente, digamos, ¿qué vamos a tratar esto? Los fundamentos del Data Lake, los fundamentos de la herramienta y ver una demo o múltiples demos de la herramienta funcionando. Desde el punto de vista de Microsoft, un lago de datos es parte de un ciclo, de toda una arquitectura, normalmente está en el medio de todo esto y es parte de un flujo o un camino, digamos, de análisis de información. Uno carga la información, acá este personaje que carga los datos, hay una parte de procesamiento, los datos siempre tienen que estar persistentes en algún lugar para que algún analista de negocio o alguien, digamos, que va a estar en el otro extremo de todo el ciclo completo pueda sacar inside de los datos. Esa es la idea inicial. Históricamente, o actualmente también, pero esto como un poco más antiguo, la información se guardaba en forma estructurada en los Data Warehouse. Ustedes van a escuchar Data Warehouse, bodega de datos, de muchas formas, pero es un lugar de repositorio de información estructurada, ¿sí? Luego aparecieron los Data Lake o Lagos de Datos, ¿sí? Donde la información ya no era estructurada, sino semiestructurada o no estructurada. ¿Por qué pongo pasado? Porque esto literalmente es tiempo pasado, el lago de datos. Hoy existe una fusión de ambos, ¿sí? Nosotros le decíamos Data Lake House o Lake House, y es una fusión de los datos estructurados del Data Warehouse más los datos no estructurados del Data Lake, todo en el mismo repositorio, ¿sí? Y esto también tiene más, si se fijan en el link de abajo, dice Spark Summit 2020, o sea, esto es nuevo. Estos nuevos conceptos. Adicionalmente al Data Lake House, ¿sí? Aparecieron conceptos, básicamente, digamos, ¿por qué empezó todo este tema, digamos, de ir cambiándole los nombres? Porque los datos van pasando por distintos estadios, ¿sí? Yo el lago de datos, básicamente, lo utilizo como un repositorio, y dentro de este repositorio existen zonas, ¿sí? El archivo o la información de la base de datos o la información del negocio va a pasar por distintas zonas. Algunos le dicen zona, digamos, de ingestión, zona de lightning zone, zona de procesamiento. Así eran los conceptos antiguos de las distintas etapas o zonas que tenía el lago de datos. Hoy se conoce, así como se dice, bronce, silver y gold, para, digamos, presentar la información del dato crudo, el dato ya filtrado, limpiado o aumentado, y el dato listo, preparado para el negocio, para el científico de datos o para la toma de decisión. Pero este es el dato y la estructura de datos, lo que significa que en el lago de datos yo tengo que tener todos estos folders, carpetas o estructuras donde voy pasando por distintas zonas esta información. Entonces, recientemente, ahí justo Marta mencionaba de Databricks y Databricks hizo una innovación. Databricks está muchos años adelante del resto de la industria, son dueños de patentes, en todo lo que es innovación en la parte de Spark. Pero Databricks en un momento patentó, presentó y ahora lo hizo público, lo hizo abierto al concepto de Delta Lake. Y este Delta Lake, básicamente, ¿qué es? Tengo las mismas zonas, tengo una zona de ingesta, bronce, silver y gold, pero normalmente en los lagos de datos lo que uno trabaja son archivos, tipos archivos planos, si se pueden decir, o archivos en formato CSV, TSB, pero también pueden ser archivos en forma parquet o estructuras columnares. Pero no dejan de ser archivos. Entonces, lo que hace Delta Lake inicialmente es agregarle información adicional a estos archivos para poder loggearlos y para que tengan como un log de transacciones. Entonces, de esta forma, un archivo tipo parquet o un CSV, básicamente en formato parquet, en lo que es el formato nativo del Delta Lake, yo puedo mantener la transacción, lo mismo que si fuera una base de datos, pero en un sistema de archivos. Y esto, desde el punto de vista de data ingeniero o de ingeniería del dato, es súper potente. Porque en el pasado, si yo tenía que procesar la información de un lago de datos, de Big Data, lo que se hace es reprocesar todo. A diferencia que en el mundo de las bases de datos, si yo tengo que hacer un cambio en algo puntual, hago un update o un delete de una transacción de un campo en particular. No hago update o delete o recargo toda la base de datos. Sin embargo, en el mundo de Big Data, lo habitual es reprocesar. Y reproceso todo el día, toda la semana, todo el mes, todo el año o toda la historia. Eso porque no tenía transaccionalidad hasta ahora. Ahora con el concepto de Delta Lake y de los archivos parquet, con logs, yo puedo mantener este concepto de transaccionalidad. Esto es un concepto bastante importante. Y ahí se fueron agregando muchas otras historias. Pero esto es lo nuevo, básicamente. Todo lo que es el lago de datos, el Delta Lake, los archivos parquet con logs. Componentes en el mundo Azure. Microsoft tiene una serie de componentes, pero desde el punto de vista analítico, estos son los elementos. Y son muchos y el feedback que nos dan nuestros clientes es que es complicado, hay muchos elementos, es difícil armar la arquitectura, o tengo muchas opciones, no sé cuál. Entonces, normalmente lo que hace el área de arquitectura de Microsoft y los partners es decir, ok, tenemos todos estos elementos, los pongamos en estas capas. Origen de datos, ingestación de información, procesamiento, modelar, servir, management de los datos. Entonces, algunos elementos son los que van, no van todos. ¿Y qué es Synapse Analytics? ¿Para qué lo podemos usar? Históricamente, Synapse Analytics, o sea, históricamente, digamos, Microsoft veía todo esto como un antiguo o moderno data warehouse, donde teníamos todas estas etapas, ingestación, preparación, enriquecimiento y transformación, servir, y cada capa o cada etapa, que esto también se llama arquitectura Lambda, utiliza una herramienta. Justo Marta presentó recién Data Factory, efectivamente, y presentó Data Brick. Entonces, Data Factory está en la ingesta y quizás también en la preparación, pero toda la parte de servir y está en Data Brick o la transformación. Entonces, son distintas herramientas y de hecho hay más herramientas.